¿Saben? Creo que el deseo más tonto que tuvimos de niños fue el pedir ser adulto. Han pasado 34 años y la verdad aún no me creo que sea parte de este mundo. A veces cierro los ojos y diciéndole que la única preocupación en mi vida fuera lo que diría mi mamá por llegar con el uniforme sucio. Una vez me preguntaron que si soy feliz con lo que he hecho, con lo que he logrado y con lo que estoy haciendo. Una pregunta difícil, ya que pienso que no se puede vivir eternamente feliz. Tiene que haber un equilibrio. Los momentos malos tienen que existir tal vez para valorar los buenos. Todo es un balance. Pero de eso se trata. Y algo que creo que he aprendido y entendí totalmente es que la felicidad, la felicidad no se trata más que del momento. La felicidad es cuestión del momento.